El fuerte hijo de Tideo junto a Odiseo se disponía a la gran muralla a escalar y a llevarse a Palas la Armoniosa, en su libre consentimiento, cuya imagen era la segunda defensa de Troya. Sin duda, pues ni siquiera un dios, sin importar su furia, arrasar podía la ciudad de Priamo mientras esa forma inmortal mantuviera ahí la guardia. La caída de Troya, de Quinto de Esmirna, según la traducción de A.S. Way. Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar de El Robo de la Fortuna. Cierra los ojos. París, como recuerdan, estaba inmensamente orgulloso de sí mismo por haber matado a Aquiles. Y ahora que Héctor también había muerto, a él le correspondía, sin duda, sucederá a Priamo como el próximo rey de Troya. Elena sonreía triste y abatida sentada en su recámara, añorando su lugar en la lejana Esparta, y las gotas de sangre manaban en la piedra de Estrella. Caían y se desvanecían, caían y se desvanecían, sin dejar ninguna mancha. Un día un apuesto muchacho, poco más que un niño, vino a visitarla. Por el silencio palacio lo condujeron hasta la estancia en penumbra donde Elena laboraba en su telar. —Señora —le dijo—, mi nombre es Corinto, y traigo un mensaje solo para vos y también para vuestro señor, el Príncipe Pares. Entonces, Elena hizo salir a sus doncellas y con una sonrisa tomó el rollo de corteza de árbol que Corinto le ofrecía. Tras romper el hilo dorado que lo mantenía cerrado, lo desenvolvió y lo leyó, y sus ojos se abrieron de par en par, y el color abandonó sus mejillas. —Tu madre se llama Enone —preguntó al fin con un hilo de voz—, y ella es la esposa de París, y tú eres el hijo de ambos. —Mi madre me envía —respondió asintiendo el muchacho. —La hora ha llegado —dijo—, de que venga a Troya a reclamar mis derechos como hijo primogénito y único del heredero. Entonces, como un remolino, todo lo que había perdido volvió a Elena. Menelao, su hogar, Hermione, el título de esposa fiel y legítima, ¿y todo por qué? Por París, mentiroso y traedor por partida doble, que las había engañado tanto a ella como a Enone. Se le escapó un grito ahogado y cayó al suelo desmayada. Y Corinto se inclinó sobre ella alarmado, lamentando su dolor y admirando su belleza. En ese momento París irrumpió en la estancia, echó un vistazo y un loco arrebato de celos se apoderó de él. Sin detenerse un instante, desenvainó la espada y la hundió en Corinto con la rapidez de un relámpago. A continuación, hubiera matado a Elena. Tales era su rabia y su celos de no haber visto el rollo. Pero, tras leer lo que Enone había escrito, se percató de la enormidad que había cometido y rompió a llorar rodando por el suelo. Corinto fue quemado en una gran pira como correspondía a su rango. Y París guardó luto sincero por él. Elena también lloró, pero jamás volvió a dirigirle la palabra a París. Sentada a solas en sus aposentos, contemplaba la distancia el real de los griegos. O representaba en su telar todas las historias de aflicción que había venido a suceder por su causa. Desde la seagodilla en el que Carís la había arrebatado de su feliz hogar en Esparta. París también sufría y combatía de forma cada vez más temeraria, aunque rara vez había mostrado valentía desde que trajera a Elena a Troya. Y pronto llegó el día en el que Filoctetes, ya curado de su herida, salió a lidiar entre los griegos portando el gran arco de Heratles. Por última vez, los troyanos salieron a pelear a la llanura y lucharon con los griegos frente a frente. Y París los dirigía. Al verlo, Filoctetes se abrió paso entre los adversarios que se batían furiosamente hasta acercarse a París, quien por su parte también se mantenía muy alerta. Cuando advirtió que Filoctetes se encontraba al alcance de su arco, puso una flecha en la cuerda, la tensó y dejó volar la saeta. Pero Filoctetes la esquivó echándose a un lado de forma que fue otro el griego que encontró su muerte en ella. —¡Perro! ¡Ha llegado tu día! —le encriptó Filoctetes. —¡Precipítate en el mundo de las sombras y que por fin llegue a su término la destrucción que has causado! Entonces atrajo el trenzado bramamente hacia su pecho. El gran arco se combó, con la punta terrible asomando sobre la mano que sujetaba la curva madera. Con fuerza vibró el cordel cuando la silbante flecha partió en busca de su blanco. Y no falló, aunque la muerte no estaba ahí todavía, pues la punta no hizo sino arañar la blanca muñeca de París. Una vez más, el vengador tensó la cuerda y una saeta emplumada partió zumbando. Y esta vez sí que se fue a clavar el acostado del troyano. París dio media vuelta y huyó a Troya. Y la noche extendió su manto sobre la ciudad y sobre el llano. En tanto duró la obscuridad, los más diestros médicos troyanos se afanaron en vano por aliviar el pavorazo tormento de la ardiente sangre de la hidra, mientras París gruñía y se retorcía sin remedio. Antes del amanecer, ordenó a los hombres que lo sacaran discretamente de Troya y lo llevaran a las florestas del monte Hida, pues sabía que en todo el mundo, tan solo su abandonada esposa, la ninfa Enone, podía curarlo. Por fin llegaron a su cueva, donde ella se afligía llorando para siempre por su amor perdido y su hijo muerto. Ahí, París le suplicó que lo sanara. —Mi señora —concluyó—, he pecado en mi locura, pero sálvame ahora, sálvame de la muerte. —Vuelve a tu Helena —le respondió Enone con voz gélida—, y pídele que te resañe la herida. Tú acabaste con nuestro hijo y mi corazón. Sal de aquí. Tú eres la causa de tantas desdichas, pues no solo mi hijo, sino los hijos de las mujeres de Troya y de Grecia, claman pidiendo venganza. Entonces le dio la espalda y se sentó sin decir palabra, con la mirada perdida en la distancia. Los porteadores se llevaron a París, bajando por la empinada cuesta hacia Troya, pero él había expirado mucho antes de que alcanzara el lindero del bosque. Ahí mismo levantaron una enorme pira y sobre ella depositaron su cuerpo y prendieron las primeras llamas. Pero mientras tanto, Enone se arrepintió de su furor, recordando solo el amor que había habido entre los dos y los años felices que habían compartido en el ira antes de la funesta visita de las tres inmortales. Reuniendo sus heridas y medicinas, corrió monte abajo hacia Troya, pero pronto divisó un resplandor frente a ella y de repente se topó con la pira en la que ardía el cuerpo de su amado. Enone observó la escena un instante para luego, con un grito de angustia, saltar sobre la hoguera y abrazarse al cuerpo de París, estrechándolo fuertemente contra su pecho. Entonces se elevaron las llamas y la madera se hundió y las cenizas de París y de Enone se fundieron en la muerte para siempre. Ahora, Elena volvía a ser libre, pero los troyanos ni siquiera pensaron en devolvérsela a Menelao. De hecho, dos de los hermanos de París empezaron a disputar sobre cuál de ellos la tomaría como esposa. Cuando Priamo se la dio a Deifobo, Eleno huyó de Troya y fue capturado por los griegos. Hoy él se entregó a ellos libremente. Odiseo lo llevó ante el consejo de los reyes, pues Eleno era profeta y calcante, parecía haber agotado todo su saber sobre las razones por las que Troya aún resistía. Ya no le debo lealtad a alguna Troya, proclamó Eleno, y por ello os desvelaré qué es lo que falta. Debéis robar el paladio, la fortuna de Troya. La ciudad nunca será tomada mientras esas estatuas permanezcan dentro de sus murallas. ¿La fortuna de Troya? Preguntó Agamenón confundido. ¡El paladio! Respondió Eleno. La figura de piedra que cayó del cielo en los tiempos del rey Ilio. Se dice que Atenea la moldeó en recuerdo de su compañero, Palas, y que Zeus la dejó caer en respuesta a la plegaria del rey Ilio, para mostrarle dónde debía herejir Troya. Pero ciertamente jamás será vencida la ciudad que albergue el paladio en su interior. Desde el antiguo se guardaba en secreto en un templo del monte Ida. Y Troya cayó cuando Heratles la asaltó en compañía de Peleo y Telamón. Pero cuando París vino con Elena a Troya, mi padre, el rey Priamo, por mi consejo, hizo traer a la ciudad el paladio desde el templo de Atenea. Eleno no dijo más. Y finalmente, se decidió que un espía debía hallar la forma de introducirse en Troya y robar el paladio. Odiseo, el más artero de los griegos, se ofreció para esta empresa. Se vistió de harapos, hizo que lo apalearan unos soldados hasta que la sangre le corrió por el rostro y por la espalda y se cubrió por entero de las inmundicias. No había un mendigo en todo el campamento griego más repulsivo que él. Con su disfraz logró que lo admitieran en Troya, simulando haber sido maltratado y expulsado por los crueles griegos. Los troyanos los recibieron bien, con la esperanza de obtener información sobre los planes de los arqueos y Odiseo representó también su papel que nadie sospechó nada. Y todo lo que contó, los troyanos lo creyeron. Por muy por diosero que fuese, los sitiados decidieron que este valioso aliado debía ser tratado con la mejor hospitalidad. Lo condujeron al palacio de Helena y de Ifobo para que lo bañaran, lo vistieran con ropas limpias y se ocuparan de él. La misma Helena lo atendía, ansiosa como estaba por recibir nuevas de los griegos y a pesar de toda la astucia de Odiseo, ella acabó por reconocerlo. Durante largo tiempo negó ser el héroe griego, pero al cabo, Helena hizo los más solemnes juramentos de no traicionarlo y Odiseo confesó que ella estaba en lo cierto. Entonces Helena se echó a llorar y le reveló cuán desgraciada se sentía. Al morir París, concluyó, el extraño hechizo de Afrodita desapareció por completo. A duras penas conseguía recordar que hubo un tiempo en el que no había odiado y... —¡Oh, cómo detesto a Deifobo, que es quien me tiene ahora! —¿No puedes escapar hacia las naves? —preguntó Odiseo. —¿Escapar? —suspiró Helena. —¿Lo he intentado una y otra vez? —Sólo los guardias que vigilan las murallas sabrían decirte cuántas veces he tratado de oír, cuántas veces ellos o incluso Deifobo me han sorprendido con la cuerda anudada ya en el torno a mi cintura. Hasta una vez me descubrieron cuando ya colgaba por el exterior de las murallas. —Pero... —¿Cómo sería yo recibida en el campo griego? —¿Yo qué? —¡Ay, de mí! —Soy la causa de tantas desgracias. Y mi marido Menelao... —Seguro que me aborrece, aunque no fuera por mi propia voluntad que escapé con París aquella noche de malignos conjuros. —¡Hace ya tantos y tantos años! Después de eso hablaron mucho tiempo, haciendo planes para robar el paladio y para el asalto de Troya. Pero el artero Odiseo no le contó a Helena todo lo que sabía, aunque en su mente ya maquinaba la artimaña del caballo de madera. Solo se refirió a él de forma velada, con dobles sentidos y ocultas insinuaciones, dejándola sumida en un torbellino de resquemores y dudas. Pero esa noche, Helena lo ayudó a escapar de Troya, dejándose atrapar por los vigilantes en uno de sus propios intentos y distrayendo así su atención, mientras Odiseo se descolgaba hacia Diometes, que lo esperaba al pie de la muralla. Más ella, ella misma, permaneció en Troya para cumplir su misión la noche del asalto definitivo. Sin embargo, los griegos no podían atacar sin haber robado antes el paladio, por lo que una noche obscura, Odiseo y Diomenes fueron por él. Se introdujeron en Troya por el estrecho y pestilente desagüe que ocurría bajo un arco de grandes piedras, desagüe que aún se puede visitar en Troya hoy en día. Este túnel de techo bajo los condujo, entre inmundicias y pobredumbre, al centro mismo de la ciudadela. Salía cerca del templo y aquí Teano, la sacerdotisa, esposa de Antenor, les entregó la imagen y ellos consiguieron sacarla de la ciudad, aunque ya no pudieron volver a entrar utilizando esa vía. Fuera de los muros, la pálida luz de la luna, la negra magia que habitaba en el ídolo deforme empezó a actuar sobre los ladrones, pues mientras Diomedes abría la marcha cargando a la espada, una especie de delirio se apoderó de Odiseo. Sin saber lo que hacía, se retrasó unos pasos, sacó la espada y se acercó en silencio a Diomedes con la intención de acuchillarlo por la espalda. Pero quiso la fortuna de que la luna apareciese detrás de una nube en el momento en el que iba a sentar su golpe y el reflejo de la pálida luz en el bronce hirió el ojo de Diomedes que se apartó justo a tiempo de esquivar la apuñalada. El momento de enajenación fue sustituido por un inmenso horror. Odiseo dejó caer su bronce y permitió que Diomedes lo condujera delante de él como si de una vaca se tratara, guiándolo a golpes con la hoja plana de la espada. Cuando recuperaron la cordura ni Odiseo ni Diomedes sintieron ninguna animadversión hacia el otro. Pero los griegos decidieron que la fortuna de Troya a ellos solo habría de traerles mala suerte por lo que la llevaron con presteza al santuario de Atenea en el monte Ida. Ahí permaneció hasta la caída de Troya tras lo cual Eneas la llevó consigo a sus peregrinajes. Supusiera o no diferencia alguna para Troya la pérdida del paladio fue inmediatamente después de su robo cuando Odiseo surgió el plan del caballo de madera. Marchó hasta el monte Ida con Epeo el habilidoso carpintero constructor de barcos y con un grupo de soldados para cortar árboles y transportar la madera al campamento griego. Ahí levantaron un alto andamiaje que hurtara a las miradas troyanas sus manejos y Epeo se puso a trabajar empleando todos los recursos para construir el caballo según las indicaciones de Odiseo. Lo primero que hizo fue montar el cuerpo hueco del caballo tan voluminoso como el casco de una nave. Le añadió un cuello en la parte delantera coronado con crines ribeteadas de oro. La melena colgaba por debajo del diestramente formando la cabeza que tenía ojos de amatista roja rodeado de aguamarinas. En la boca dispuso dos hileras de puntiagudos dientes blancos con un bocado dorado con una enjollada brida y taladró sendos agujeros secretos para el aire en las horqueadas de la nariz la ancha boca y las erguidas orejas. Entonces le puso patas al caballo y una flotante cola trenzada con oro y borlas colgantes los cascos estaban calzados con bronce y recamados con púlidas conchas de tortuga y por debajo tenían ruedas que les permitían deslizarse con facilidad por el suelo. Bajo la panza del caballo había una trampilla secreta más bien disimulada que nadie que observara desde fuera sospecharía siquiera que esta existiera. Este portillo se abría desde dentro con un cerrojo especial que solo Epeo sabía manipular. Tan alto y voluminoso era el caballo que no pasaba por ninguna de las puertas de Troya y la secreta cavidad inferior tenía el suficiente espacio para albergar a 30 guerreros con toda su panoplia. Cuando todo estuvo dispuesto Odiseo le suplicó a Agamenón que convocara a los reyes y príncipes del continente griego y él se levantó en la asamblea y dijo Amigos ya está preparada la emboscada secreta gracias sean dadas a Atenea mi inmortal protectora y consejera arriesguemoslo todo a la aventura de esta treta una treta que si triunfa vivirá para siempre en los labios de los hombres que los más audaces de los griegos me acompañen en el caballo pues mis planes están ya dispuestos y mi primo Sinón tiene instrucciones sobre cómo engañar a los troyanos tú mi señora Agamenón cuando estemos encerrados en el caballo debes esperar a que caiga la noche para levantar el campamento y derribar el muro que lo protege zarpa a continuación con todos los barcos pero oculta la flota más allá de la isla de Tenedos la noche siguiente si todo marcha bien Sinón encenderá un fuego en la tumba de Aquiles como señal venid luego todos a tierra y en el silencio de la noche corred hacia la ciudad y arrasadla pues las puertas estarán abiertas y Elena dejará una lámpara encendida para guiaros todos los griegos rompieron en vitores loando a Odiseo y la grandeza de su estratagema y todos quisieron trepar con él al caballo pero además de él mismo y de Epeo no eligió más que a otros 28 entre los que incluía Menelao y Teuclo el hermano caído de Ajax Águelas el hijo de Oileo Transmides hijo de Néstor Eumelo hijo de Admeto y los dos hijos de Teseo llamados Demofonte y Acamante que habían venido a Troya con Menesteo el rey de Atenas a rescatar a su abuela Etra que todavía era sierva de Elena los 30 guerreros subieron por la escala hasta el caballo la izaron y cerraron el portillo sobre el que se sentó Epeo mientras tanto Odiseo se situaba en el cuello desde donde podía vigilar por los escondidos agujeros Agamenón hizo entonces derribar los muros recogieron el campamento y toda la hueste embarcó en las naves y cuando amaneció el nuevo día la llanura troyana apareció desierta vacía excepto por el gran caballo que se alzaba solitario en la planicie y en el ancho mar no había rastro de una sola vela si sabes tú un poquito más sobre lo que viene a continuación si conoces detalles sobre esto que te estamos contando detalles que se me pasaron por el la misma emoción y por el querer comentarles sobre esto de que es el antecedente de la a la caída de Troya a la invasión de Troya de la ciudad de Troya de los muros troyanos me gustaría mucho que nos dejaras tus no sé tus comentarios en relación a esto que te suscribieras que nos dieras like que nos siguieras en las diferentes plataformas pero sobre todo sobre todo que nos dieras oportunidad de conocer un poquito más a través de lo que tú sabes vale te mando un abrazo donde sea que te encuentres donde sea que estés un abrazo a todos los lunares que ya se han suscrito con nosotros que nos están siguiendo en las diferentes plataformas y pues nada que tal si lo dejamos hasta aquí y la próxima semana hablamos ahora sí del caballo de madera vale yo soy Irving Sun esto es Crónica Lunares y nos escuchamos nos escuchamos la próxima semana que nos escuchamos y nos escuchamos Gracias.